¿Quieres que te cuelgue la chaqueta? Bueno, pues no hay mal que por bien no venga, ¿no? Al final, pues tenemos el día libre los tres. No me parece nada bien hacer bromas con lo que ha pasado. Podríamos haber perdido el trabajo los tres, por no hablar de posibles víctimas. Sí, sí, tienes razón. Eh, Cañete, por favor, toma asiento. ¿A qué va a ser largo esto? ¿Cómo tomas el café? Por la mañana. A partir de mediodía ni una gota. Me quita el sueño. ¿Y un té para acompañar las pastas? No tomo dulces, me da acidez. Vaya. ¿Qué querías decirme? ¿Vais a decir algo alguno o me voy ya? Queríamos hablar contigo... Te hemos hecho venir. Perdón, perdón, cariño. Adelante. No, 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 tú, tú... No, 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 insisto. No, no, que tú sabes perfectamente, tú sabes hablar. Eras tú que aquí nos dan las uvas. Queríamos pedirte perdón. ¿En qué quedamos? Las dos cosas. Sí. Primero, te queríamos dar las gracias por no habernos delatado a Teresa y... Y pedirte perdón por no habernos sabido comportar como adultos. Nos hemos comportado de una forma deleznable. Pero tú has demostrado una gran nobleza. Bueno, siempre. Siempre has demostrado una gran nobleza. De hecho, ayer te comportaste como un verdadero amigo, como siempre te hemos considerado, vamos. Eso es. Y... Y queríamos que volviéramos a ser amigos los tres. Y... Que nos perdones. Por favor. ¿Eso es todo? No. ¿No? No vamos a ser amigos. No soy tan rencorroso como para dejar que pierdas tu trabajo por lo que me hiciste. Pero de ahí a ser amigos... Lo que ha pasado no lo arregláis con un plato de pastas. Pero, Cañete, hombre... Tranquilo, Miguel. Que no te voy a chinchar más. Ya no tienes que pagar más copas. Ni llevarme a hombros, ni nada de eso. Ya he disfrutado haciéndote sudar un par de días. Es lo mínimo que te merecías. Estarás de acuerdo, ¿no? Sí. Sí, sí, la verdad es que sí. Entonces eso quiere decir que... estamos en paz. Sí, estamos en paz. Pero a partir de ahora, al pan pan y al vino vino. Buenos días, buenas tardes y lo que tengamos que hablar por temas de trabajo. Aparte de eso... que corra al aire. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú crees que esto se puede devolver? Pero si ya ha cogido uno. Pero no tenías idea. Es verdad. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.